Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy ya empezamos como día miércoles a hablar acerca de técnicas de conducción dice en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros al conducir con lluvia o con bien súper importante la clase del día de hoy queridos amigos ya voy a venir para acá voy a venir para acá voy a venir para acá vamos a tomar algún temita que no habíamos tomado hace tiempo ya empezar por abajo caídas en motocicleta dice al conducir una motocicleta debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída dice cuando la caída es inevitable 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 cierto el mejor consejo es soltar la motocicleta está enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia quemadura con partes calientes o golpes contra este ya entonces primera cosa que vamos a hablar cierto en esta clase es acerca de las caídas en moto siempre soltar la moto ya tratar de salvarnos por nuestro lado pero tratar de alejarnos de la moto sobre todo si esa caída va descontrolada por decirlo así ya mantenga el cuerpo lo menos rígido posible sin sin tratar de apoyarse con los brazos o piernas de la fuerza con los brazos o piernas ya en el fondo aunque usted quiera parar la fuerza con las manos si va muy rápido eso podría provocar inclusive más lesiones ya en el fondo la gracia es tratar de disipar la energía de la caída pero tampoco sin tratar de frenar de golpe ya por ejemplo tratar de poner las manos de una cierto no va a ayudar mucho Entonces dice que cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta, ya que estar enredado con ella puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra ella. Después mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas. Entonces, no trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Hay muchos videos de caídas en los que el motociclista se va arrastrando y como que trata de pararse y se da una vuelta y se da otra vuelta y se da otra vuelta. Si me voy arrastrando, trato de generar la mayor fricción posible con el suelo para detener. Idealmente, obvio que vayamos con nuestros elementos de protección, nuestros guantes, por ejemplo, etc. Dice, después cuando el choque con un obstáculo, piedra, etc. es inevitable, frene fuertemente, es decir, frene con todo lo que tiene, siempre y cuando no bloquee la rueda delantera, hasta instantes antes del choque. Luego, libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorno. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy en la moto, voy frenando, la suspensión delantera se comprime. Por lo tanto, si va a chocar, por ejemplo, con una cuneta, pongámosle que vamos a chocar con una cuneta y yo voy con el tren delantero comprimido, porque voy frenando, ese choque puede inclusive generar la rotura, ¿cierto?, de alguna parte de la moto y que obviamente yo sienta el impacto mucho más fuerte. Y que a lo mejor ni siquiera la moto tenga la capacidad en ese momento de poder subir la cuneta porque en el fondo va a chocar contra ella, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el consejo? Cuando usted frene lo que más pueda frenar, sin caerse, sin bloquear la rueda, etc., hasta segundos antes de tocar el obstáculo. Cuando usted va a tocar el obstáculo, la suspensión ya tiene que estar suelta, ¿cierto?, tiene que haberse estirado nuevamente y al estirarse debemos haber pasado, ¿cierto?, por encima del obstáculo, ¿ya? Así que, ojo con ello, ojo con ello. Es importante, por ejemplo, cuando yo voy a pasar un lomo de toro también, freno, si voy a frenar, freno antes del lomo de toro. Cuando ya voy a tocar el lomo de toro, libero el freno, ¿ya? Y como libero el freno, ¿cierto?, la motocicleta, la suspensión se estira, cuando paso por el lomo de toro, la suspensión puede absorber parte del impacto. Lo mismo va a pasar con un obstáculo. Obviamente, el lomo de toro tiene una subida, ese tiene una bajada, y hace que sea mucho más suave. Pero con un obstáculo pasa algo similar. Ya hay mucho que se puede hacer cuando uno va a tener un accidente para evitar que ese accidente sea más grande, o inclusive para evitar el propio accidente. Atención, dice. La mayor parte de las fallas operacionales de la motocicleta que derivan de una caída se evitan con una buena mantención y chequeando constantemente el estado de suspensiones neumáticos, fallas, ¿cierto? Las fallas humanas son culpables de la mayoría de las caídas. Aquí, ¿qué estamos hablando aquí? Para empezar, la mayor parte o la mayor cantidad de las veces que tengamos un accidente va a ser atribuible a una falla en la conducción. La mayor cantidad de las veces, en cualquier vehículo. Pero si nos ponemos a hablar de fallas del vehículo que me puede causar la muerte, una de las cosas muy importantes son los neumáticos. Ya debo mantener los neumáticos en buen estado. Porque si el neumático se llega a reventar cuando yo voy circulando en la moto, eso va a hacer que tenga muy probablemente un accidente, sobre todo si esto sucede en la rueda delante. Además, otra cosa importante, hay varias cosas que debemos revisar. Pero otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que revisar los latiguillos de freno. O las mangueras que van desde las manillas o desde las bombas de freno hasta el freno en la rueda propiamente tal. Es increíblemente importante que estas tuberías, estas mangueras se encuentren en perfectas condiciones. No deben verse viejas, no deben verse resecas, y menos tener algún daño o alguna grieta. Estas cañerías, queridos amigos, para la función que tienen, son muy baratas. Por lo tanto, traten siempre de cambiarlas cada por lo menos unos 4 o 5 años. Se pueden también examinar, lamentablemente hay un gran problema desde mi punto de vista con eso, porque cuando tú quieres cambiar estas mangueritas, en muchas oportunidades no encuentras el repuesto, porque no muchas personas lo cambian. Pero idealmente debemos cambiar, si vemos que tienen algún tipo de problema, debemos cambiar. La verdad es que normalmente no aparece como por mantención, digamos, por kilometraje. No dice, cambien las mangueras por kilometraje. No, no, normalmente no dice eso. Pero debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque los frenos funcionan en base a presión de frenado. Y esta presión de frenado, ¿verdad? Y esta presión de frenado, ¿cierto? Se concentra toda, o pasa toda esta presión, por las mangueras. Y estas mangueras muchas veces pueden llegar a reventar. Y revientan así, de una. Ya no revientan de a poco, revientan de a una. ¿Qué voy a sentir yo? Que quiero frenar, pero siento el freno suelto. Obviamente, como siento el freno suelto, no puedo transportar fuerza al sistema de frenos de la moto, ¿ya? Otra cosa importante que tiene que ver también con los frenos es que ustedes puedan cambiar el líquido de frenos según lo que el fabricante dice, ¿ya? Eso sí, están todas las otras. Cada cuánto tiempo hay que cambiar el líquido de frenos. Entonces, lo más normal y lógico es que lo cambien por lo menos cada dos años, ¿ya? Cada un año o cada dos años es bueno cambiar, ¿cierto? El líquido de frenos. Si usted no lo cambia nunca, la moto va a seguir funcionando muy parecido. ¿Cuándo se va a notar la diferencia? Cuando usted realmente necesita hacer una gran frenada de emergencia. Ahí usted va a notar la diferencia, ¿ya? Entonces, es muy importante atender, ¿cierto? Estos puntos para evitar tener un accidente por causa de una moto que está en mal estado, ¿ya? La verdad que cuando hablamos de los flexibles, de estas mangueras, son más o menos universales, ¿ya? No, muchas veces no las encuentro. Lo que yo les quería decir es que muchas veces no las encuentro como repuesto original. Las marcas muchas veces no lo traen como repuesto original o no lo tienen por lo menos en estos como repuesto original. ¿Por qué? Porque normalmente estas mangueras, ¿cierto? Son mangueras que la gente las puede mandar a hacer inclusive, ¿ya? Y quedan muy bien. O sea, normalmente no hay muchos problemas con los flexibles que uno manda a hacer. Y también se venden para las motos flexibles que a lo mejor no son originales, pero sí se venden flexibles, ¿cierto? Y que cumplen la pega bastante bien, ¿ya? Si mientras no lleven demasiado tiempo puestos, no debería pasar nada. Por eso les digo que más o menos, ¿ya? Cada cuatro años que por lo menos lo revisemos bien y si vemos cualquier motivo para cambiarlo, los cambiamos, ¿cierto? Entonces, ojo con ello, queridos alumnos. Es muy importante. Y el líquido de feno, el líquido de feno es bien barato, la verdad. Pero hay que hacerlo que lo cambie una persona que sepa de mecánica de motos, que sepa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no es el cambio como el cambio de aceite, ¿ya? Que uno le saca el aceite, le pone un taponcito, le echa el aceite y listo. Acá no, acá es un poquito más complejo, ¿ya? Más complejo en qué sentido. En el sentido de que hay que dejar el sistema completamente sin burbujas de ahí, ¿ya? Para dejarlo sin burbujas de aire, hay un procedimiento que hay que hacer, porque por eso les digo que necesitamos, necesitamos necesariamente una persona que realmente sepa hacer ese trabajo, ¿ya? No podemos ver los trucos, como dicen por ahí los chiquitos. Conducción con carga de una motocicleta. Dice, el transporte de un viajero o de carga en una motocicleta modifica su comportamiento, por lo que tendrá que tener en cuenta los siguientes detalles. La distancia necesaria para realizar un adelantamiento será mayor. Las frenadas se alargarán y será más importante que nunca ejecutarlas en dos tiempos. Es decir, en primer lugar, tocando suavemente el freno delantero para trasladar el peso hacia ese eje, para posteriormente poder frenar con más intensidad. Si se usa el freno bruscamente, bloqueará fácilmente la rueda, ya que no tendrá peso en el eje trasero, ¿ya? Entonces, cuando voy con carga, ya sea una carga probablemente tal, o un copilot, o una copilot, una persona atrás, la distancia necesaria para realizar un adelantamiento será mayor. ¿Por qué? Porque la moto no va a acelerar de la misma forma. Ojo, sobre todo esto afecta a las motos pequeñas o motos de baja cilindrada, ¿ya? De 500 para abajo es más o menos baja cilindrada, ¿ya? Motos más grandes, de 500 hacia arriba, es una cilindrada ya mayor, ahí estos problemas igual están, pero afectan en menor medida, ¿ya? Entonces dice, la distancia necesaria para realizar un adelantamiento será mayor. Las frenadas se alargarán y será más importante que nunca ejecutarlas en dos tiempos. Es decir, en primer lugar, tocando suavemente el freno delantero para trasladar el peso hacia ese eje, para posteriormente poder frenar con más intensidad. Si se usa el freno bruscamente, bloqueará fácilmente la rueda ya que no tendrá peso en el eje delantero, ya que no tendrá peso en el eje delantero, ¿ya? Dice después, la resistencia al viento crece considerablemente. Entre más volumen llevemos, ¿cierto? Más viento nos va a chocar, nos va a pegar, y obviamente vamos a tener más resistencia al viento, vamos a hacer menos aerodinámicos, ¿ya? Disminuye la distancia al suelo, eso es algo que muchas veces no consideramos. Disminuye la distancia al suelo, entonces la moto, si la inclinamos, va a topar antes que en situaciones normales, ya por lo que debe tener cuidado en la inclinación en las curvas. En caso de que la carga trasera sea excesiva, será más fácil que la rueda delantera se quede en el aire cuando acelere bruscamente. Además, falta de peso delante puede aumentar mucho la tendencia a las sacudidas de la dirección. No solo en aceleraciones, sino circulando con normalidad, provocando el llamado efecto chimí, ¿ya? El efecto chimí es cuando tú vas acelerando, o vas circulando en la moto, y el mandúrido se empieza a tambalear, ¿ya? Normalmente esto pasa cuando vamos más o menos rápido, ¿ya? Pero pasa porque la rueda delantera no es capaz de encontrar su centro, entonces trata de buscarlo para allá, después lo busca para acá, después lo busca para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, y por eso pasa. Y por eso no se va para un lado completamente, sino que va así, porque la rueda constantemente va buscando su centro, pero se pasa por un lado, se pasa para el otro, ¿ya? Entonces, en esta situación, ¿cierto?, de ir con carga, ese efecto puede aparecer con mayor facilidad, ¿ya? Después dice que los neumáticos sufrirán esfuerzos mucho mayores, por lo que es recomendable aumentar la presión de los mismos, para conseguir un desgaste más regular. El llamado efecto Chimi es una oscilación del tren delantero que provoca una pérdida de control de la motocicleta y baja su capacidad de frenada, ¿por qué? Porque la rueda delantera no se está afirmando al piso, ¿ya? No tengo buena adherencia. Conducción en túneles, dice. Pasamos ahora a hablar de conducción en túneles. Dice, la construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras, ¿cierto?, adicionalmente a las precauciones que siempre llevamos en condiciones normales, ¿ya? Vamos a ver si hay alguien conectado. Por aquí se ve alguien que está conectado. Cristina, ¿cómo estás, Cristina? Cuéntame, Cristina, si estás siendo tu primera clase o si te has conectado antes. Cuéntame, Cristina. Dice, cuando debas circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Cuando circula por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente. Queridos alumnos, siempre que circulamos en nuestra moto debemos asegurarnos de que tenga el combustible suficiente. No se arriesguen. Si la moto ya les avisó que le queda poco combustible, o si ustedes saben que les queda poco combustible, no dilaten más la espera para cargar. ¿Por qué? Porque quedar sin combustible dicen que es la pana del tonto, ¿ya? Todos tenemos que cargar combustible en los vehículos para utilizarlo, ¿ya? ¿Para qué demorarme tanto? ¿Para qué decir, no, si me alcanza, oye, de aquí a ahí nomás me alcanza? Y resulta cierto que queda en pana a merced de muchos riesgos. Esto es importante no solo en los túneles, sino que en la actualidad también es muy importante esto para cuando circulamos por autopistas urbanas, ¿ya? Las autopistas urbanas, en muchos lugares, no tienen vernos, ¿ya? No hay un lugar donde yo pueda pararme tranquilamente y que no me vaya a pasar nada, sino que más bien, si yo me quedo detenido dentro de la autopista, es un gran riesgo, un gran peligro de que otro vehículo pueda llegar a impactarme, ¿ya? Así que, ojo con ello, siempre asegurarse de tener, cierto, el combustible necesario. Después dice que debo estar atento a las señales de mensaje variable que existen, ¿ya? En los túneles hay mucha información para los conductores que va a variar. Por ejemplo, hay un micrófono en donde se le habla a los conductores, ¿ya? A veces una grabación o pueden escuchar algún otro tipo de mensaje. También existen pantallas programables, ¿cierto? Que dicen, por ejemplo, cuidado, accidente, un kilómetro más adelante. Precaución, agua en la vía. Precaución, objeto en la vía. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir atentos cuando vamos en la moto para ir leyendo y obteniendo la mayor cantidad de información que podamos, ¿ya? Entre más información recabemos, mejor va a ser. ¿Ya? Dice también que debo tener cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se pide. Si se produce un taco, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. aunque circule despacio o esté parado, apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. ¿Ya? Entonces, si se produce un taco, enciende las luces de emergencia inmediatamente. Aquí hay un tema. ¿Por qué? Porque no todas las motos tienen luces de emergencia, que con eso nos referimos a las luces Hazard o a los garidos que le llaman a alguna persona, que significa que los cuatro, que las cuatro intermitentes se prenden al mismo tiempo y parpadean al mismo tiempo. Esas son las luces de emergencia. Esas luces de emergencia en muchas motos no vienen. ¿Ya? Vienen las luces pero no viene el sistema que hace que funcionen como luces de emergencia. Por lo tanto, usted puede adquirir ese sistema. ¿Ya? Y es un upgrade muy bueno. venden unos botones que vienen con unos cablecitos y con eso hay que hacer una conexión, ¿cierto? En la... Me parece que se interviene el... el comando de luces ya de los cablecitos que salen del comando de luces me parece que ahí se interviene si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, con ese botoncito si usted se lo agrega y si usted no tiene ese sistema lo agrega va a poder tener luces de advertencia de peligro que son muy útiles. ¿Ya? Ese es un upgrade que yo recomiendo 100%. ¿Ya? Si yo tengo... Si yo tengo mis luces de fábrica genial pero si no las tengo tengo esta opción. ¿Ya? Si se produce un taco encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Aunque circule despacio con este parado apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. ¿Ya? Ahí tenemos dos conceptos distintos. Dice que si se produce un taco encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. ¿Ya? Primero que todo distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Después si estoy parada en el vehículo si estoy parada en el vehículo ¿qué debo hacer? Apagar el motor. Siempre y cuando yo esté seguro que va a volver a prender. ¿Ya? Si voy a apagar el motor y yo sé que tengo me llamada en la batería y que no me parte después de apagarlo ¿cierto? de forma fácil que tengo que empujarlo por ejemplo para que parta bueno por ese motivo hay que echar la balanza cuánto rato vamos a estar detenidos porque si vamos a estar detenidos no vamos a pagar para estar detenidos todos cinco minutos obviamente no nos conviene mucho y ahí será mejor que lo deje prendido ¿ya? Por eso lo ideal es que siempre los vehículos se mantengan en las mejores condiciones porque hay muchas cosas que pueden pasar cuando vamos circulando ¿cierto? por la ciudad en nuestro automóvil en muchas condiciones distintas o en nuestra moto en nuestro vehículo automóvil moto lo que sea ¿ya? siempre tratar de mantener las mejores en las mejores condiciones posibles por ahí me llevaron unos mensajitos y los vamos a leer hola no sé cómo activar el audio si es mi primera clase estimada no hay audio solamente nuestra comunicación va a ser siempre por acá por mensajes ¿cierto? a través de la sección de preguntas dice si tengo una emergencia y no tengo donde estacionar y no tengo luces de emergencia ¿cómo puedo advertir al de atrás? buena pregunta tus luces si no tienes luces de emergencia la verdad es que no hay muchas formas de advertirle de forma segura ¿qué es lo que debes hacer? empezar a detenerte lo más suave que puedas y empezar a cargarte ¿cierto? al lado donde hay más espacio normalmente el lado derecho de la calzada ¿cierto? y detenerte al mejor resguardo posible ¿ya? insisto hay lugares donde detenerse es muy complejo porque no hay espacio ni siquiera para dejar la moto ¿ya? así de pequeño ese espacio pero en caso de que me pasara algo así acercarme lo más posible a la orilla dejar el vehículo con las luces prendidas idealmente para que se vea aunque no sean las luces de emergencia tú puedes dejar las luces prendidas para que por lo menos vean la luz roja de posición de la moto ¿ya? y luego de eso ponerte tú al mejor resguardo posible ¿qué significa eso? a veces a veces quedas en una parte en donde la moto queda prácticamente en la calzada aunque tú la dejes lo más a la orilla posible prácticamente no hay espacio pero las divisiones de la carretera se hacen con estos bloques de cemento que se llaman New Jersey ¿ya? eso en New Jersey normalmente al medio tiene un espacio ahí me pongo yo en caso de emergencia ¿por qué? porque por lo menos algo de protección me ofrece este famoso New Jersey ¿ya? entonces mucho ojo ahí con eso ¿ya? pero por eso les digo que si no tienen esta advertencia de peligro o advertencia de emergencia es bueno que lo puedan equipar ¿ya? y no es no es algo caro ¿ya? de hecho es mucho más barato que muchos otros accesorios que las personas compran para sus motos ¿ya? y otra persona quiero ver quién es Piero 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 me estoy casi seguro que no es tu primera clase ¿ya? así que Piero si quieres consultar algo lo puedes consultar a través de la sección de pregú ya les mando un abrazo a los dos y espero Cristina que te haya servido el mensaje ¿y al detenerme debo usar chaleco reflectante al igual que en un auto? no ¿por qué? porque esa normativa es para autos y no para motos ahora si uno puede andar con un chaleco reflectante en la moto en alguna parte guardadito que tú lo puedas sacar en caso de emergencia es una excelente decisión ¿ya? pero no es no es normativo ¿ya? no no es es necesario pero no es obligación ¿ya? eso es veamos ¿qué pasa en un túnel si nuestro vehículo sufre un desperfecto ¿qué deberíamos hacer? para empezar encender las luces de advertencia o las luces de emergencia ¿cierto? si es que las tiene si no las tiene por lo menos dejan las luces prendidas para que se vea que ahí hay una moto si no puede mover su vehículo salga de él es decir ¿qué pasa si la moto por algún motivo no la puedo llevar hasta la orilla? la dejo ahí nomás y me pongo al mejor resguardo lo mismo es en un auto ¿ya? si se puede mover su vehículo sácalo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias si yo tengo un vehículo y el vehículo va fallando pero todavía no se detiene debo con digamos con lo que me queda para poder andar tratar de buscar la mejor posición para detener y si yo encuentro por ejemplo un lugarcito donde hay un espacio que entre al auto o entre a la moto y más encima hay un teléfono ese por ejemplo ahí me paro ahí me pongo ¿ya? aquí llegó otro mensajito sí súper gracias dice Cristina y Piero dice sí es mi segunda clase el 29 de este mes tengo la prueba he estado practicando la prueba y leyendo usted sabe cuál es la mejor forma de practicar en la app por por municipalidad por guía o por guía aparte obvio de las clases mira para mí mientras hagas muchos test mejor y entre más variados sean los test mejor ¿ya? para mí la verdad es que siempre 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 yo estoy en este tema de las clases de conducción hace más de 10 años ¿ya? y para mí siempre ha sido la misma forma hacer bueno estudiar entender la materia ¿cierto? y hacer muchos test ¿por qué? porque yo puedo estudiar puedo entender la materia pero a la vez que me hagan las preguntas no entiendo las preguntas o lo que quisieron decir con las preguntas entonces cuando yo combino entender la materia entender lo que dice el libro entender lo que dicen los temarios y practicar con la forma en la cual me hacen las preguntas me vuelvo invencible por decirlo así ¿ya? ahora ¿cuántos test hay que hacer para lograr eso? desde mi punto de vista mínimo 100 ¿ya? si hacemos 100 test a conciencia cuando vayamos más o menos en el test 80 no deberíamos equivocarnos prácticamente en ninguna en una o en ninguna ¿ya? entonces pero para eso ¿qué es lo que hay que hacer? estudiar y entender ¿por qué me salió mal la vez anterior? ¿por qué me salió mal la vez anterior? ¿ya? y corregir ahí ah yo por ejemplo yo leí esto y en realidad decía esto yo leí ¿qué hay que hacer? y en realidad la pregunta decía ¿qué no hay que hacer? y a lo mejor me hizo el raro o a lo mejor alguna pregunta dice responda la o las alternativas correctas y yo respondí solamente una y tenía que responder dos ¿ya? entonces eso es lo importante desde mi punto de vista para mí ¿ya? es una combinación de todos los recursos que existen en la plataforma ¿cierto? y por otros medios también ¿ya? me llegó una respuesta más la voy a leer gracias a ti pero espero que te haya servido deme deme un minuto por favor vengo de inmediato gracias 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 ya volví disculpen chiquillo ya entonces si su vehículo sufre un desperfecto dice encienda sus luces de emergencia si no puede mover su vehículo salga de él nunca quedarse en el vehículo chiquillo ¿ya? si puede mover el vehículo sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especial habilitado para emergencias apague el motor y espere por ayuda ¿ya? si requiere pedir asistencia hágalo exclusivamente de un teléfono S o S ya que los celulares no indican de dónde se está efectuando la llamada bueno ahí eso es un poquito eh sugerido o sea si yo estoy al lado de un teléfono S o S o lo puedo encontrar o me di cuenta que antes de quedar en pana el teléfono está un poco más atrás ¿puedo llegar a él? bien ¿cierto? pero si no no hay un S o S y tengo un celular obviamente lo voy a usar también para tratar de pedir el auxilio lo que necesito ¿ya? y después dice siga las instrucciones del personal del túnel ¿ya? eh es muy probable que me van a ir a rescatar en poco tiempo ¿cierto? y obviamente ahí me van a decir qué es lo que tengo que hacer cuál es la mejor opción etc ¿ya? importante no dejar los vehículos abandonados ¿por qué? porque cuando después los quieren retirar llega el equipo de emergencia por ejemplo va a ser más difícil y más complejo e inclusive podría pasar algo con el vehículo ¿cierto? que lo deteriore más aún si es que no está el dueño para poner la llave para el solondar etc dependiendo de lo que se necesite y de lo que se puede hacer en ese momento es decir no me quedo en el vehículo pero sí me quedo cerca del vehículo para cuando llegue personal de emergencia me quedo cerca pero a buen resguardo ¿ya? en caso de incendio de su vehículo si es posible salga del túnel si no puede desplácese hacia la derecha y apague perdón desplácese hacia la derecha y apague el motor abandone el vehículo inmediatamente busque si hay un extintor disponible si no puede extinguir el fuego solicite ayuda desde un teléfono de emergencia en las motos no estamos obligados a aportar extintor ¿ya? pero los autos sí están obligados a aportar extintor por lo tanto como están obligados a eso ¿cierto? tenemos necesitamos ¿cierto? o sea no necesitamos sino que tenemos la opción de tratar de decirle a una persona que vaya a pasar en un vehículo si nos facilita su extintor ¿ya? así que ahí debemos saber que extintores deberían haber en todos los autos que nos rodeen ¿ya? y idealmente deberían estar buenos ¿ya? también es importante que si nosotros tenemos un auto saber que los extintores se vencen ¿ya? y hay que hacerle un proceso de recarga etcétera ¿ya? y después dice que si no puede extinguir el fuego solicite ayuda desde un teléfono de emergencia ¿ya? ojo que los fuegos en los vehículos pueden ser muy complejos ¿ya? ¿por qué? porque obviamente hay combustible hay aceite la parte eléctrica puede producir en puerto circuito etcétera después habla de las condiciones climáticas adversas como por ejemplo la lluvia dice que debe reducir la velocidad cuando comience a llover sobre todo al principio es muy peligroso la lluvia ¿por qué? porque al principio se suelta una especie de jaboncillo del suelo ¿ya? el polvo el agua y el aceite que hay en el suelo se mezclan y generan una una solución resbalosa ¿ya? y ahí nos vamos a caer una de las veces que yo me caí en moto fue gracias a Dios me caí más o menos suave y andaba en una moto en duro así que la moto tampoco le pasó nada pero una de las veces que yo me caí me caí por ese motivo tenía que tenía que dar una curva así suavecito y iba súper lento y de repente voy dando la curva y la moto al suelo ¿ya? por ese motivo ¿ya? ¿por qué? porque cuando las primeras gotitas caen el piso el piso se pone muy pero muy resbaloso entonces mucho ojo con eso ahora una de las principales motivos por los cuales me caí es porque en esa moto yo tenía un neumático trasero que estaba más o menos no más estaba entre Tongo y Lofilo ¿ya? probablemente si hubieran tenido un neumático en buenas condiciones no me habría pasado esa caída como les digo yo gracias a Dios no pasó a mayores ¿ya? ya entonces reduzca la velocidad ¿cierto? por lo que les dije del jauncito después lo mismo estaba hablando recién recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia después para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realiza de manera progresiva bombeando el pedal del freno el agua entre los frenos actúa como como que fuera un lubricante ¿ya? entonces hace que los frenos cuando los frenos están mojados en el fondo a donde quiero llegar es que cuando los frenos están mojados son menos eficientes ¿ya? cuando los frenos están mojados son menos eficientes por lo tanto como son menos eficientes ¿cierto? me voy a demorar más en frenar y la idea es que yo cuando vaya frenando vaya frenando suave para ir generando calor y se vaya secando de a poco ¿ya? siempre la clave en la conducción es ser lo más suave posible ¿ya? inclusive los pilotos de auto pilotos de auto así de carrera o los pilotos de moto de carrera dicen que la clave de la conducción en las carreras es ir rápido pero suave si giras fuerte el manual va a hacer que la moto pierda el control ¿ya? así que siempre con suavidad en el caso de los frenos lo mismo cuando frenamos fuerte cuando lo necesitamos ¿ya? es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble ¿por qué? porque me voy a demorar más en frenar además tenemos el efecto del aquaplaning ya aquaplaning o hidroplaneo lo expliqué ayer dice que es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa sobre el agua sin tocar la calzada este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad o disminuye cuando manejamos a baja velocidad si yo tengo el asfalto y tengo encima una capa de agua paso rápido con la rueda la rueda no va a alcanzar a tocar no va a alcanzar a desplazar el agua hacia los lados ahora otra cosa muy importante que aquí no dice pero que sí lo dice en la clase anterior ¿cierto? y el temario anterior es que los surcos de los neumáticos son muy importantes para drenar el agua por ahí si tu neumático está gastado también va a tener mayor riesgo de hidroplaneo o aquaplane o cuña hidraú ¿ya? y eso en una moto puede llegar a ser mortal en muchos casos ¿ya? el hidroplaneo termina en la inmensa mayoría de los casos en el suelo ¿ya? el hidroplaneo termina en la inmensa mayoría de los casos en el suelo ¿ya? así que mucho ojo ahí con eso ¿no? nieve ¿ya? yo a veces no hablo tanto de la nieve porque porque para mí es como es como irreal hablar de moto y de nieve pero en realidad la verdad es que hay gente que sube a la cordillera en moto y y hay nieve ¿ya? y hay gente en Chile que anda por sus ciudades normales digamos a donde está acostumbrado a vivir todos el año y en esas ciudades cae nieve de forma regular ¿ya? entonces por eso también está acá esto dice los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y aceite lo mismo que pasaba con la lluvia además dice que es importante manejar en cámara lenta manejar suave utilice una marcha alta lo más cercano en la quinta va a la sexta ¿ya? utilice una marcha alta puesto que así no aumentará la velocidad de la rueda motriz y reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha cuando entre a curva evite pisar el freno ¿ya? en las curvas queridos amigos se pasa acelerando ¿ya? pero acelerando suave ¿ya? con la moto inflada como se dice ¿ya? y aunque sea de noche no conviene y aunque sea de noche no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz o la cortina de copos de nieve ¿cierto? se vuelve contra el conductor y esto puede den lugar cuando hay neblina lluvia o nieve ¿cierto? en el ambiente yo pongo luz la luz rebota en estas gotitas de agua sea de lo que sea pero rebota le pongo más luz más rebota entonces entre más luz menos veo ¿ya? lo ideal es poner las luces bajas nomás y ir a la velocidad que me permita mi visión si yo veo muy poquito pues muy lentito si veo un poquito más le pongo un poquito más de velocidad siempre manteniendo la seguridad ¿ya? eso queridos amigos porque ya se nos acabó el tiempo les mando un gran abrazo yo soy Ricardo Cornejo esto es si tiene alguna duda consulta sugerencia reclamo por favor déjenlo en la sección de preguntas y yo lo voy a realizar ahora mismo mi moto no pasa a cambio es automática perfecto Cristina entonces ahí no te tienes que preocupar el tema de las marchas lo que tienes que preocuparte ahí es siempre ser lo más suave posible ¿ya? eso amigos se me va a cerrar la página así que nos vemos cuídense mucho espero verlos conectados nuevamente mañana y espero que les haya gustado mucho la clase ¿ya? nos vemos cuídense mucho hagan muchos test y chau 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 Gracias por ver el video.